Hola a todos los chavales, soy Infra y hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en hasta las pelotas de los random Y bueno, estoy bastante contento de la acogida que ha tenido de nuevo esta serie Como, bueno, en la partida que subió en King of the Totem Y hoy estamos en Five, ¿no? En Five, con los Duty Black Ops 1, Five, el famoso mapa del Pentágono Con estos cuatro personajes tan emblemáticos en la historia estadounidense Y bueno, vamos a empezar en la sala previa, he conocido a un español Que, bueno, estábamos ahí hablando, yo me he unido, no le habían dado a listo Y he dicho, venga, dale a listo, bueno, lo he hecho en inglés Y me salta el español y dice, no sé qué, maricones de mierda, español es de arriba, ¿no? Y yo, eh, soy español, soy español Nos hemos hecho medio, amigos Así que, vamos a ver qué tal nos sale esta partidilla de hasta las pelotas de los random en Five Otro mapa que tenía bastantes ganas de jugar Y lo dicho, muchísimas gracias por la acogida que me habéis hecho o me habéis dado en esta serie de nuevo Ya que, bueno, subí King of the Totem y estoy bastante contento en las visitas que ha tenido Y la repercusión que ha tenido en el canal Y voy a continuar subiendo esto sin parar, me compraré los DLCs y lo volveré a subir Y si acabo todos los mapas, pues, lo volveré a hacer Porque al fin y al cabo son lives, ¿no? Y cada partida es diferente, aunque sea el mismo mapa Con esa interrumpida Uy, 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 empezamos mal Empezamos mal Vale, vale, vale Con esa interrumpida Vale Está bien, mal Uy, 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 uy Uy, 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 esto me huele mal Me huele mal No hay nadie en mi casa, así que Que Mi conexión no es de problema Esperaos un momento, voy a quitar El wifi del móvil, por si acaso Por si acaso, no sé, manías Y El español es Pico Lincala Y los otros dos tienen un idioma súper raro, así que Vamos allá Parece ser que ya va mejor la conexión, así que Vamos a darle caña Me dijisteis en el anterior Bueno, en una de las entidades partes Que El chat se escribió con la T Que, bueno, ya lo suponía Vamos a decir Hola al español Que se llamaba Hola Picolín Hola Picolín No, Picolín Sal Saluda A Youtube Hola Picolín Saluda a Youtube Saluda a Youtube Vamos a darle Bueno, Youtube también Youtube a los poquillos subs que tengo A ver, a ver Por aquí tenemos zombies Tú tío, ¿qué cojones es ese idioma? O sea, si alguien me puede decir, tío Porque yo que sé, quizá Son, son No sé Me lo invento Peña de Alemania Yo que sé Y a mí me pone eso Porque no me lo va a poner en alemán Yo que sé Tú tío, ¿en serio? Que lag, ¿no? Dios Que lag ¿Quién es el host, tío? No son seres dedicados Es que tampoco lo sé Qué ping más guapo tienen esos, ¿no? Hostia puta Es que estoy investigando Para ver la fibra óptica En mi pueblo Y os voy a contar así un poquillo Bueno, me voy a cambiar de compañía Bueno, para empezar Fibra óptica no voy a tener, ¿no? Me voy a cambiar de compañía Porque he sacado la permanencia Y ahora mismo estoy en Movistar Pero mis padres no quieren seguir en Movistar Y no sé a qué compañía iré La conexión supongo que tendré la misma Porque es la que me llega Pero he estado investigando Sobre si la central de mi pueblo Pues es apta para Para tener fibra óptica Y según lo que he visto, sí, ¿no? He estado llamando a todas las compañías De mi pueblo y tal Y bueno, como siempre Todas te dicen lo mismo Que sí que Que están moviendo los temas Para poder Poner fibra óptica Canalizar las calles y tal Pero claro Esto implica un dinero El ayuntamiento y tal Pero de poder se puede, ¿no? A ver si Si voy al ayuntamiento A pincharles los cabrones A pincharles, hombre Que tenéis una pasta Que os flipáis Que el alcalde Cada mes No sé si era cada mes Si cada mes El alcalde se lleva Una buena pasta extra Que no Que la podía invertir en algo También, ¿no? Pero bueno Vámonos Vámonos por aquí A ver si Si en un futuro también En un futuro muy lejano Tenemos la fibra óptica Y ya Pues Buena conexión Podría hacer streamings Podría Subir los vídeos más rápido Con lo cual Tendría más ganas también De subir vídeos a YouTube Porque claro Si tuviera mejor conexión Pues Como tardaría menos en subir los vídeos No tenía que dejar ahí subidos Pero bueno De momento tengo una solución momentánea Digamos Así entre comillas Que es subir los vídeos en el instituto Que es la cosa Que no entiendo yo Porque Es que Es inexplicable ¿No? Que mi instituto Tiene fibra óptica Es lo que no entiendo Mi instituto Tiene fibra óptica Y yo no puedo tener fibra óptica En mi casa Entonces el instituto Tienen 100 megas De De bajada Y una cosa súper rara Que no lo había visto En la vida Pero en la vida En la vida Que de subida De conexión de subida Tienen como 40 megas De subida ¿No? Que eso es que Es flipante Eso no lo No Yo no lo he visto en la vida Porque por ejemplo Poker mismo Sin irnos tan lejos Tiene 200 megas De bajada De los cuales le llegan Entre 150 180 Más o menos Asco de conexión Y de subida Tiene entre 10 15 Según Según nos dijo Y según los speed test Que nos pasó Y es lo que no entiendo ¿No? Que 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 es Que no 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 sé cómo va esto Para tener más Conexión de subida Y tal Pero no vamos a dejar De hablar de conexiones Y de polladas Y a ver si esto Se empieza a ir bien Que el puto lag De los cojones Me está tocando la polla Pero la polla Me la está tocando bien Y vamos a meter Por aquí No estoy desquilando nada Creo Igualmente los Es que Estos pavos No sé De dónde serán Pero tienen Bastante buena conexión Y yo Y el picolín Tenemos un asco De conexión Asquerosísima Pero bueno Pero bueno Pero bueno Tenemos munición A ver hasta qué ronda Llegamos Llegamos La anterior partida En Kroner Totten Pues Nos llevamos un chasquito Al final Que llevamos bastante bien Incluso los compañeros No iban tan mal No tampoco Y al final El cabrón del host Termina la partida Esperemos que ahora No termine la partida El cabrón del host Y sea más Solidario Es que voy fatal Tú no me los quites Aquí tenemos esto Aquí tenemos lo otro Vale O sea No se puede reconstruir Esta ventana Ah vale Tienen que quitar eso Lo tenemos por aquí Por aquí vienen zombies O sea Y a ver si puedo ya Subir partidillas Con poker Retillos con poker Que me lo ha comentado Hacer un retillo Solo escopetas En kino O en fire Cosillas así Y a ver si A ver si se anima Porque el cabronazo Ahora se ha comprado La playstation 4 Yo también la quiero La playstation 4 Pero no tengo Money Money Un buen gamer Siempre Siempre desea Todo lo Lo relacionado Con los videojuegos Y a mi me gustan Las dos consolas Tanto la xbox Como la playstation Y tuve que Escoger una decisión De cual comprarme Antes Si playstation O xbox Porque sabía Que no me podía Comprar la otra Hasta dentro De mucho tiempo Y bueno Una cosa llegó La otra Descartando cosillas Tal y cual Pues decidí La xbox one Pero bueno La playstation 4 También me la compraré Lo que decía Pues a ver si poker Se anima un poco Porque ahora Como está tanto Con la play 4 Así se anima Y nos jugamos Cosas Y nos las grabamos A ver Vale Hostia Ronda 7 Estamos aquí arriba Aún tío ¿Quién lo diría? Si yo Siempre me iba De aquí En las rondas bajas Tío No sé A unos He subido también Un vídeo de fifa Que bueno No voy a subir fifa Al canal Pero bueno Como es un juego De la next gen Bueno No es un juego De la next gen Pero lo tengo En la xbox one Pues para que vieseis Los gráficos Que tiene Y tal Porque la verdad Es que En un juego Como fifa Que está en las dos Consolas En las dos generaciones De consolas Pues no se nota Mucho la diferencia Porque como ha sido Trabajando en las dos Generaciones No No hay mucha diferencia Pero Os lo que yo subo Igualmente Para que vierais Los gráficos Que tiene Comparados con la 360 Y PS3 Y todo esto Uff Me duele la espalda Que flipas Vamos por aquí Vale Venimos por aquí A este zombie Lo matamos A este zombie También Ese ya lo mata Este Aquí no hay Creo que se está terminando Ya la ronda Por aquí Aquí tenemos A este Uno Que es uno Hay unos zombies Por ahí Por aquí Ah vale Uno Ah vale Vale Uno De que dejemos A un zombie Vale 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 Pues no lo mato Entonces Que suerte Ese lagazo Vamos Para abajo No puede haber Revolución Sin munición Cero por dos Sigue siendo cero Tú tío Paga ya tío Que estás forrado León O el león Este Vamos Me voy ahora Y los dejo Que cabronazos Venga abre Ahí estamos Eh Ah vale Pensaba que había glitcheado Tú 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 Están glitcheando No vale Que lag Por dios Que asco Lol Hay munición No 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 Estás en cabeza Recarga Vale Hostia Ahora no te lo puedo decir Tío No Escapar O sea Intento escribir esto Pero me voy a enzumir Todo el rato Ah no Ahora me voy Hasta Las Pelotas De Gran Dos Uff Que justo va a venir Que pesado es con el uno Que sí Que sí Que uno Me han dejado este cojo Vamos para abajo Vamos para abajo Hostia He hecho una vuelta más tonta Glitcheamos Tú 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 Con eso interrumpirá Tú 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 Qué asco tío Rómpete No No me ha salido mal ¿Cuál se ha reconstruido? Ah vale He hecho el truco De que se te pone una Pero ¿Ves? Se te pone una Hacker Infer Eres un hacker Que no sé qué Eres un glitchero Te hiciste la cena en Dayrise Haciendo trucos Que no sé cuántos ¿Veis? Así me hice la cena en Dayrise Poniéndome aquí Estamos en Defcon 1 ¡Veis!